Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Battlefield 2042. El día de ayer hice un vídeo hablando sobre los cambios, contenido y demás que se vienen para la temporada 1 de Battlefield 2042 y cometí el error de decir que Hazard Zone no estaba muerto o que no iba a morir cuando ayer DICE dijo básicamente que no iban a gastar más recursos en Hazard Zone. Es lo que tiene cuando intentas hacer un vídeo lo más compacto posible y se me ha pasado ese tema bastante importante. Así que hoy vamos a hablar sobre Hazard Zone. Y bueno, 7 meses después los chicos de DICE se dan cuenta de que Hazard Zone no da para más. Un modo de juego que supuestamente iba a competir, ya no digo acabar con los Battle Royales actuales, sino simplemente competir. Y era una tarea bastante difícil desde mi punto de vista competir en el mercado contra otros productos que son totalmente gratis y tú ofreces algo nuevo y bastante interesante, pero desde luego la tendencia no era esa. La tendencia de hoy es juego gratuito y a comprar skins. Y ya no solo eso, el modo de juego tenía bastantes problemas. Por ejemplo, creo que sobraba en la IA, creo que faltaban más usuarios, que los mapas se llenasen de más gente real y no de tanto bots. Es decir, a aumentar el número de jugadores. También la economía del juego no ayudaba absolutamente nada a motivarte a seguir jugando ese modo de juego. Y esto llevó a que poco a poco, junto con el juego base en sí, fueran cada día menos ambos, tanto el modo exclusivo y nuevo, como el juego en sí, fueran cada día menos. Hasta el día de hoy que DICE ha dicho ya públicamente que no le van a dar soporte más a Hazard Zone. Cosa que han tardado porque creo que el modo de juego llevaba muerto hace muchísimos meses. Más muerto que el Messenger, para que os hagáis una idea. Y bueno, lo peor de todo es el tiempo y los recursos que ha gastado en este modo de juego. ¿Cuándo podías haberlo invertido en el juego base? Que creo que le hacía y le hace bastante falta. DICE añade el siguiente comentario. Dice que el modo Hazard Zone se quedará en el juego, seguirá ahí. No tendrá actualizaciones de mapas nuevos ni contenido nuevo. Pero en el caso de que hubiera un error grave, un bug, algo que altere la jugabilidad, posiblemente sea el único modo de juego que va perfecto porque no lo juega nadie. Pero en fin, en el caso de que hubiera algún problema considerable en este modo de juego, entonces DICE metería algún hotfix, alguna corrección para solucionar posibles errores. Y bueno, ahora guardaremos un minuto de silencio por Hazard Zone y lo peor de todo es que nadie le va a echar de menos, sinceramente. Y ya para terminar el vídeo, un par de cositas más. Me habéis preguntado mi opinión o qué tal va a ser la temporada 1, sinceramente. No puedo deciros que la temporada 1 va a ser una mierda o va a ser mala. De la misma manera, tampoco puedo deciros que la temporada 1 va a ser buena. Y eso creo que se llama responsabilidad como creador de contenido. Y es algo que llevo haciéndolo desde hace muchísimo tiempo. Me he mantenido siempre en una línea constante en cuanto a crear contenido de Battlefield 2042, sin irme mucho hacia la línea de los haters, ni tampoco irme tanto hacia la línea de los fanboys. Sin dejar de hacer críticas al juego que se las merece, hasta el punto que hace poco decidí no hacer ningún vídeo sobre el contenido que está filtrando temporal porque pueda causaros a vosotros una predisposición y creéis que van a haber 4 mapas, creéis que van a haber 4 especialistas en el día 1 por todas las filtraciones de Temporial, cuando la información oficial siempre ha sido un mapa por temporada y un especialista por temporada. Decidí no hacer más contenido sobre ese señor hasta que pase la temporada 1, a no ser que Temporial filtre cosas que sí, que van a llegar confirmadas por DICE. Lo que digo en el vídeo de ayer es básicamente especulando sobre y si DICE nos lanzará 4 mapas en lugar de 2, es decir, 4 mapas, 2 mapas nuevos para Guerra Total y 2 mapas para Portal. Entonces tendría buena pinta, así que para todos los que me preguntáis, realmente chavales, no sé si será buena, no sé si será mala la temporada 1. Y sobre todo, después de lo que hemos pasado con el lanzamiento de este juego, creo que mejor es esperar tranquilamente a ver con qué nos sorprenden, tanto para lo bueno como para lo malo, mantenernos siempre muy cautos y cuando llegue la temporada 1, disfrutar o no disfrutar de esa temporada. Bueno chavales, como siempre, aquí tenéis que dejarme vuestras opiniones, qué expectativas tenéis sobre la temporada 1 y sobre la información que os he dejado ayer. Como siempre, en la descripción tenéis mi canal de Twitch, mi cuenta de Twitter, no olvidéis pasaros por el servidor de Solo Infantería que abrimos a las 9 de la noche hora española. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo o en algunas de mis redes sociales. Hasta luego.